Bueno gente, les cuento que estoy vendiendo la púa de Cerati acá se las muestro Fuerza Natural es la última gira de Gustavo lamentablemente la tengo que vender no es algo que quiere hacer, realmente tiene un valor afectivo y emocional pero bueno, necesito la guita, viste, es así este... I need the money right now y bueno, tengo que vender esta púa que tanto quiere bueno, el precio de base son mil pesos pero bueno, podemos negociar desde ahí tiene un valor tremendo bueno, hasta el momento, gracias consume que no hay peligro peligro